... Larga fila hacia los consulados de Caracas y Puerto Príncipe en la primera jornada de vigencia del decreto que exige visas a haitianos y venezolanos para ingresar a Chile. Dos delincuentes heridos a bala tras asalto a centro comercial en Peñalolén. Los carabineros los interceptó cuando escapaban. Y Siria denuncia nuevo ataque con misiles en una base aérea en Holmes, aunque el Pentágono nega cualquier nueva ofensiva militar en la zona. ¿Cómo les va? Un gusto como siempre. Bienvenidos a Medianoche. Comenzamos inmediatamente con informaciones en vivo. Desde este lunes, los ciudadanos venezolanos y haitianos que vengan a Chile deberán entrar con visa. Largas filas en los consulados de Caracas y Puerto Príncipe que se replicaron en las oficinas de extranjería de Santiago marcaron el inicio de esta normativa. Filas interminables de cientos de migrantes que coparon las inmediaciones de extranjería en pleno centro de Santiago. Producto de lo que fue anunciado hace un par de semanas y este lunes se materializó las medidas administrativas que van a la par del proyecto de ley de migraciones que promueve el gobierno. Desde este lunes 16 de abril, los ciudadanos venezolanos que lleguen a Chile deberán portar la visa de responsabilidad democrática que les dará permanencia en Chile por un año. Mientras que los ciudadanos haitianos deberán portar una visa de turista que les dará permanencia en Chile por 30 días. El consulado chileno en Caracas se repletó de quienes buscan la codiciada visa de responsabilidad democrática. El desespero es tal que mucha gente es la que viene a pedir información. El tema está en que hay un limbo para las personas que tenemos pasajes para estos días, esta semana y al tramitarse esta cita, esta visa democrática no hay tiempo. Saber bien cuál es el trámite que hay que hacer para poder emigrar, porque pensamos irnos lo más pronto posible. Inquietud que a 7200 kilómetros de distancia comparten los venezolanos que hoy residen en Chile y que repletaron las oficinas migratorias. Muchos pasaron la noche para asegurar un cupo de atención. Me parece que está muy buena. Si bien regulariza un poco los trámites para los extranjeros, también es una manera como de ayudar un poco. Igual de inquietos están los haitianos que no podrán ingresar a Chile sin visa de turista por 30 días y si desea la residencia permanente, deberán postular a una visa de reunificación familiar de carácter humanitario para quienes tengan familia directa en nuestro país u optar a una de oportunidades laborales. El gobierno ha seguido de cerca las primeras horas de la implementación de la nueva normativa. Hemos visto que se han desarrollado con normalidad. Estamos poniendo toda la tecnología, los procesos y los consulados a disposición para que funcione de mejor manera y creemos que es una buena forma justamente de garantizar una migración ordenada. Para haitianos y venezolanos que ya viven en Chile, el próximo 23 de abril será clave, ya que a contar de ese día comienza el proceso de regularización migratoria. 30 días para quienes hayan entrado por pasos fronterizos no habilitados y se encuentren en situación irregular y 90 días corridos para todos los demás casos. No podrán regularizar quienes tengan anotaciones penales en su país de origen o en Chile. Un vehículo automático complicó a asaltantes que protagonizaron un nuevo portonazo en Cerrillos. La impericia de los delincuentes le agregó más dramatismo al asalto que sufrió una pareja. No fue una sino tres las veces que el conductor de este auto casi choca la reja de entrada de un condominio de la comuna de Cerrillos. Tal era su inexperiencia al volante que se cambió con otro hombre. El resultado, terminaron chocando contra el portón de metal. Ellos no estaban aprendiendo a manejar, sino más bien eran los protagonistas de un nuevo portonazo. Obviamente el auto del vecino era automático, porque el gallo salió para adelante y se echó el portón, lo sacó de ahí donde estaba. Entonces claro, lo chistoso que yo vi es que el que agarró el auto no sabía manejar automático y se cambian. Y así se cambia, como que ven tú, tú sos el que sabía manejar de esto y se cambiaron y ahí se pudo el tipo ir. El reloj marcaba las cuatro y media de la tarde de este domingo, cuando un matrimonio venía llegando a su domicilio. Pero metros más atrás venía otra camioneta. Desde su interior y de manera introspectiva, bajaron al menos cinco delincuentes que violentamente obligaron a bajar al conductor y su acompañante. Por lo menos todas las semanas, dos o tres, de distintos lados, de aquí, de allá atrás, del otro lado, atrás del líder. Hace súper poquito, en esta misma esquina, a la señora iba saliendo a subirse a su camioneta y también unos tipos salieron del auto y agarraron a las señoras y también se llevaron a la camioneta. Y este barrio recurrente, los asaltos, robos. A mi hija inclusive le robaron también. Hechos delictuales que no saben cómo evitar, ya que aseguran tienen poca vigilancia policial en el sector y que de poco y nada les serviría modificar su entorno. No hay seguridad, digamos. Es un problema serio de todos los vecinos. Si poníamos una caseta con un guardia, ¿va a ser lo mismo? Porque si andan de a cinco, así como andan apatotados, ¿qué va a hacer una pura persona con toda esa gente? Debido a este hecho y otros hechos que se han denunciado en otros sectores de la comuna, estamos adecuando nuestros servicios con la finalidad de cubrir los requerimientos de la comunidad. La imagen muestra claramente la impotencia del dueño del vehículo. Al no poder evitar el robo, ni siquiera con la ayuda de su vecino, lograron persuadir a los delincuentes que hoy están prófugos. Y tres delincuentes protagonizaron un asalto en un local del Mall Paseo Quilín. Dos de ellos fueron detenidos y se encuentran heridos a bala. Nos amplía esta y otras noticias. Cristian Cerecea, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, comenzamos a revisar parte de las informaciones más importantes de estas últimas horas. Y nos vamos justamente a la comuna de Peñalolene, donde tres sujetos ingresan a robar al Mall Paseo Quilín, sustrayendo diversas especies. De hecho, ingresan con armas de fuego con las que intimidan al personal que se encontraba trabajando en este recinto, como así también a los propios clientes. Un hecho que ocurrió a plena luz del día en horas de esta tarde. Se trata de la tienda Esparta, dedicada a la venta de artículos deportivos, donde logran robar algunas especies para posteriormente darse a la fuga. De hecho, algunos testigos nos señalaban que todo este robo fue en cosa de minutos. De hecho, no dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y es finalmente los guardias de seguridad que dan cuenta de esta situación. Y de esta forma se inicia una persecución por distintas calles aledañas a lo que es este Mall Paseo Quilín. Justamente, los delincuentes son interceptados por carabineros. De hecho, estos individuos intentan atropellar al personal policial, por lo que carabineros comienza a realizar una serie de disparos que dan justamente con la parte posterior de este vehículo. Son al menos ocho los disparos que señalan por parte de la Policía Uniformada, los que finalmente dan a dos delincuentes. Uno en la parte del hombro y otra mujer, que es menor de edad, que da a la altura de la espalda, por lo que son derivados rápidamente de un centro asistencial encontrándose detenidos. A esta hora, carabineros, por supuesto, que trabajan en la identificación del tercer sujeto que participa de este robo, en lo que se realizó en horas de esta tarde. Es el laboratorio de criminalística quien también realizó los peritajes a este vehículo, donde finalmente se acreditó lo que es estos impactos balísticos, luego de esta persecución que se desarrolló por algunas calles de esta comuna, luego que estos delincuentes intentaran atropellar a personal policial. Pasemos a revisar algunas declaraciones de los propios testigos, de carabineros y también del abogado. Se ve que un vigilante viene también corriendo del fondo, pero en eso el señor sale, sale de la tienda y va hacia la salida, pero no sé, nadie lo intentó atrapar ni nada por el estilo, no sé si hubo una amenaza de por medio, por lo mismo que te digo que se fue caminando como si no hubiera pasado nada. Las tres personas que iban huyendo del centro comercial se suben al vehículo y se produce una huida, y ahí carabineros, en una primera información, es que habrían sido amenazados por aquellos con armas de fuego, por lo que los carabineros haciendo uso de su arma de servicio, disparan cuatro impactos que se producen en la parte posterior del vehículo. No, el vehículo no mantiene en cargo por robo, pero sí, efectivamente era de uno de los parientes de los imputados. Muy bien, nos vamos a la comuna de La Pintana, donde cuatro sujetos participan en el robo de una sucursal del Servipac, en aquella comuna, ubicada en lo que es este recinto en Avenida Santa Rosa, a la altura del 1300. Se trata de tres sujetos que ingresaron justamente a la bóveda de este local a través del método del oxicorte. Una vez dentro intentan sustraer las ganancias del día, sin embargo, y producto de las alarmas de seguridad es que se activan todos los protocolos de emergencia, finalmente carabineros llegan hasta este lugar donde detienen a estos 13 delincuentes que intentaban entonces robar parte del dinero recaudado durante esta jornada. Hay un cuarto individuo que se encontraba en un vehículo a las afueras de este Servipac que se da la fuga. Incluso en toda esta persecución intenta arrollar a personal policial, por lo que carabineros también comienza a realizar una serie de disparos, principalmente a los neumáticos de la zona posterior de este móvil. Aún así, este delincuente huye del lugar, sin embargo, a las cuadras de esta persecución impacta contra un bus del Transantiago, por lo que finalmente es detenido por personal policial. Pasemos también a escuchar algunas declaraciones de carabineros. Verifican que no se encuentran los candados puestos, abren las cortinas y encuentran a tres sujetos trabajando en el interior de la reja, que da a la bóveda de dicho Servipac. Hay un vehículo estacionado afuera, el cual intenta atropellar a uno de los carabineros. El vehículo va a esa de la fuga, uno de los carabineros se usa un desarmamento de servicio, efectúa dos disparos. De igual manera el vehículo huye, hay un segundo vehículo policial que concurre en apoyo, se inicia un seguimiento, el cual finalmente termina en una arteria de la comuna, producto de una clave 2 del accidente de tránsito, perdón, entre un bus del Transantiago y un poste donde queda el vehículo atrapado. Los cuatro sujetos pasarán este martes a su respectivo control de detención en el centro de justicia. Cristian, gracias por todo, que estén muy bien. Buenas noches. Relojes de lujo. Ese era el botín de atracos perpetrados por una banda de delincuentes de origen extranjero. Se trata de seres venezolanos y un colombiano a los que la policía de investigaciones detuvo y requisó 21 relojes de reconocidas marcas, avaluados en más de 160 millones de pesos. El modus operandi fue bautizado como Motoclock y consistía en abordar a sus víctimas en las calles, especialmente en la comuna de Las Condes, para arrebatarle sus prendas. Se especula que incluso podrían ser robos por encargo, pues muchos de ellos eran enviados al extranjero. Las víctimas eran abordadas de manera violenta, utilizando armas de fuego por diferentes imputados, quienes las intimidaban y posteriormente sustraían específicamente solamente sus relojes de alta gama, de un alto valor comercial, y posteriormente se daban a la fuga con esta especie. Habían sujetos que efectuaban el marcaje de las víctimas, habían sujetos que efectuaban el delito probablemente tal, y posteriormente habían sujetos que efectuaban las coordinaciones de cobertura. Respecto a antecedentes de algún apoyo en particular en Santiago de Chile, todavía no hemos tenido antecedentes al respecto. El gobierno anunció una querella invocando la ley antiterrorista tras la quema de 11 camiones y máquinas en la localidad de Vilcún, región de la Araucanía. El incendio se lo adjudicó la coordinadora Arauco Mayeco, quienes durante la madrugada habrían llegado encapuchados hasta la localidad para prender fuego a 11 camiones, tolva y otras máquinas como retroexcavadoras. Se estima que participaron en el hecho entre 8 y 10 personas. Carabineros y bomberos llegaron hasta el lugar para controlar las llamas y tratar de identificar a los responsables. La investigación de una red dedicada a facilitar la explotación sexual infantil terminó con 10 carabineros formalizados por este delito. Se los acusó porque, a pesar de que vieron en varias oportunidades a las niñas de noche y en la calle, nunca hicieron algo para sacarlas de ese lugar. La investigación partió el 2016 con el foco puesto en una organización que facilitaba la prostitución infantil en la cisterna, pero esta imagen activó una nueva búsqueda. En el 2016, durante semanas, un equipo de 24 horas siguió los pasos de la organización. En parte de esos registros advirtieron que carabineros pasaba con frecuencia por el lugar, pero nunca vieron alguna acción concreta para sacar a las niñas de ahí, a pesar de que era evidente su situación. Oye, pero... ¿Estamos buscando niñitas niñas chicas ahí? ¿Senores? No. En una primera etapa, el Ministerio Público, con apoyo de especialistas en delitos sexuales, atraparon a los responsables de prostituir a las niñas e inició un nuevo proceso para saber por qué los carabineros de la décima comisaría de la cisterna en ese tiempo no hicieron nada. Fundamentalmente dan cuenta de que, no obstante saber, conocer la situación, el estado, el lugar donde se encontraban las niñas y que efectivamente estaban siendo explotadas en ese lugar por parte de terceros, no adoptaban el procedimiento porque encontraban que el procedimiento era muy largo. Dos años más tarde, una decena de uniformados oficiales y suboficiales fueron detenidos y formalizados por facilitar la prostitución infantil en el caso de tres menores. El Ministerio Público dijo que, al menos en cinco oportunidades, entre mayo y septiembre de ese año, los carabineros pasaron por el lugar, vieron y hablaron con las niñas, pero ni siquiera les pidieron el carné. Ninguno de esos adolescentes se encontraba realizando alguna acción que diera cuenta de que estaba ejerciendo comercio sexual alguno. En este caso se acordó un plazo de 60 días para la investigación. El tribunal prohibió exhibir los rostros de los carabineros formalizados, también sus nombres, lo mismo en el caso de las víctimas, dos adolescentes de 16 y una niña de 14 años. De ninguno de los hechos que imputó el Ministerio Público se dio cuenta de que los adolescentes en ese minuto de haber sido fiscalizados por carabineros estaban ejerciendo el comercio sexual. A la espera de una resolución judicial, la institución no tomará ninguna acción contra los 10 carabineros formalizados. La única medida impuesta fue la del tribunal, que los dejó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Mientras no esté definido por el tribunal cuál es definitivamente la responsabilidad de esos carabineros, nos vamos a mantener pendientes para adoptar alguna medida con ellos. De ser encontrados culpables, los carabineros formalizados por facilitar la prostitución infantil arriesgan una pena de hasta 3 años y un día de cárcel. Bueno, y sigue la incertidumbre por el premio de 2.400 millones de pesos del quino que presuntamente habría ganado un agricultor de Los Ángeles. Llegaron peritos de Santiago a analizar el cartón, pero el abogado del dueño no permitió que lo examinaran. Ahora todo queda en manos de la justicia. Era el momento. Javier Zapata, agricultor de 40 años, viajó desde el sector rural de Bellavista, en Los Ángeles, para ver si lotería da validez al cartón del quino que rescató de la basura, deteriorado, sin código de barras ni elementos de seguridad. Sus números, que juega siempre en la misma agencia, eran los que obtuvieron el premio mayor de 2.400 millones de pesos del sorteo del 4 de marzo. Bueno, yo llego relajado, porque yo sé que yo soy el ganador y vengo con fe. El sitio, la oficina del notario Ramón Carrasco, que guardaba el cartón. Afuera, simples transeúntes, apoyaban. Ojalá se lo paguen. Lo he visto, lo siguió desde siempre en la televisión, desde que él dijo que había pillado su boleto en la basura, lo seguía. Y lo vi ahora, me sé la historia completa de él. Podrían devolverle su plata, porque el hombre se nota que es una persona humilde y se nota que es una persona que la necesita. Pero la palabra final la darían ellos. Mario Covarrubias, Manuel Jorquiera y Greti Hoffman, expertos elegidos por lotería de la lista de peritos de la Corte de Apelaciones de Santiago. Trajeron sus equipos y se dispusieron a analizar el cartón. La idea era rescatar los datos de seguridad perdidos, clave para cualquier caso parecido. Si el perito logra determinar el número de acuerdo al antecedente técnico, químico que pudiera acceder con el registro informático que tiene lotería, se puede llegar a la reconstitución del documento. Pero algo pasó. Al final, los peritos se retiraron sin ver el cartón que estaba en custodia del notario. Hicieron su viaje desde Santiago en vano. La parte del ganador sostuvo que había que incluir los requisitos que nosotros estimamos que son en esta sede, inconducentes. Entonces no se va a pagar el premio. El pago lo determinará un tribunal de la República de acuerdo con un procedimiento del ato conocimiento. Suponiendo que los peritos hubiesen rescatado el número de cartón y la fecha, no tenía a disposición aquí y ahora el registro que a ellos les consta del número de cartón y fecha del cartón vendido. El resultado de esta reunión era siempre el mismo. Negativo para Javier. No estábamos de esquina con nosotros a festar. Así que por eso no se va a hacer un juicio y ahí se va a detectar quién es el ganador. Lo que corresponde ahora es que Zapata presente una demanda civil contra la lotería en Concepción. Es decir, el pago del sorteo del quino del 4 de marzo terminará resolviéndose en la justicia. Nuevas acusaciones surgen contra un grupo de racbistas del colegio Craig House de Lo Barnechea que en septiembre del año pasado fueron captados por la cámara de seguridad de un servicio centro en una violenta agresión a otro joven. Una de las nuevas víctimas relata el violento episodio que le tocó vivir. Una brutal agresión. Eso es lo que denunció el joven universitario Vicente Moral cuando fue golpeado en un servicio centro del sector Los Trapenses de Lo Barnechea en septiembre de 2017 a manos de un grupo de racbistas. Todo habría comenzado luego que los deportistas, todos estudiantes del colegio Craig House, pasaran una y otra vez detrás de Vicente. Se sintió hostigado, lo encaró y comenzaron los golpes. La agresión llegó a tribunales pero nacen nuevos testimonios de lo que fue esta golpiza. Un menor circula al interior de este servicio centro y al parecer el denunciante o a esta persona que se encontraba en esta debilidad reacción en forma violenta toda vez que se encontraba obstaculizando un sector del servicio centro. Dos visiones de un mismo hecho. Lo cierto es que Vicente resultó con múltiples hematomas en el rostro. Ante esta nueva versión y contactado por 24 horas, el padre del joven dijo que es un tema que tendrá que resolver la justicia. Más allá de esta controversia ahora se suman nuevos antecedentes que también involucrarían al equipo de rugby. Pocos meses antes de estos hechos los mismos alumnos de rugby del colegio Craig House agredieron a otras dos jóvenes estudiantes también de la zona Loan Nechea. Otra de sus víctimas sería Nicolás, fractura de mandíbula, 12 puntos en el ojo derecho y cuatro en la cabeza. Así terminó tras su visita a un local de comida rápida de la misma comuna en diciembre de 2016. Dice que de los agresores no tenía conocimiento hasta que logró ver fotografías de los deportistas saliendo del recinto. Entregó su testimonio sin exhibir su rostro por miedo a represalias. Bueno, se acercaron unos tipos que yo no los conocía. Empecé a conversar con él y me dijo por favor aléjate que te vamos a pegar que te vamos a pegar y le dije ¿pero por qué me voy a pegar? y viene el amigo y yo estaba con un vaso de vía en la mano me lo tira al suelo y sin preguntarme me empieza a pegar a pegar a pegar a pegar Agresión que asegura pudo terminar de la peor forma. Pudo pegar en el piso yo sangrando me tiró contra la muralla al McDonald me hice siete, ocho puntos atrás en la cabeza y después tuve que escapar a la camioneta con mi amigo porque si no me iba a matar. El testimonio de Nicolás junto a la denuncia de Vicente hacen presumir al abogado de este último que podría haber más víctimas de este grupo. Que acredita o da cuenta o demuestra que esta agresión de los alumnos de rugby del Craig House no fue un hecho aislado sino que se trata de un modo de comportamiento o una conducta relativamente habitual dentro de estos alumnos. La creya presentada por la defensa de Vicente es todavía investigada por la Fiscalía Local de las Condes donde la declaración de Nicolás y una tercera víctima serán claves junto a estas imágenes. Mientras tanto los acusados de las agresiones aún no son requeridos por la justicia. Consultado el colegio Craig House señaló que se encuentra analizando internamente la situación. Y este lunes se realizó una nueva sesión de la Comisión Mixta del Congreso para tratar el proyecto de ley de identidad de género. Por más de tres horas se extendió esta instancia que reunió a diez expositores con distintas posturas sobre el actual proyecto en discusión. Uno de los temas más sensibles de la jornada fue el cambio de sexo registral para menores de 14 años. Hace una semana el gobierno propuso que los menores de 14 años no podrán acceder al cambio registral de sexo y solo se les permitirá que en esos casos los padres busquen apoyo en sistemas educativos y de salud. La postura del Ejecutivo sin embargo no es compartida por la mayoría de la oposición. Uno de los expositores de este lunes en la Comisión Mixta fue Igor Vega el padre de la actriz y transexual Daniela Vega ganadora de un Oscar por la película Una mujer fantástica. El padre de la actriz contó su experiencia como padre de una hija transexual. Sin duda no fue fácil pues tienes que enfrentarte al siguiente círculo que es la sociedad y es justo el punto donde el poder legislativo está en deuda sin habernos encontrado con una ley de identidad de género que nos hubiese facilitado nuestras vidas y en especial la de nuestra hija. La gratuidad llegó para quedarse así lo afirmó el presidente Sebastián Piñera al firmar el proyecto de ley que amplía la gratuidad hasta el 70% de los estudiantes más vulnerables en los institutos profesionales y centros de formación técnica. A poco más de un mes de haber iniciado su gobierno el presidente Sebastián Piñera cumplió una parte de las condiciones que el por entonces precandidato Manuel José Sandón le solicitó para apoyarlo. Si no cumplía los compromisos al frente iba a tener a su peor enemigo. Uno de esos compromisos avanzar en gratuidad especialmente para los técnicos profesionales. La gratuidad en la educación superior ha llegado para quedarse y que no habrá lucro en la educación superior universitaria en nuestro país. Un compromiso en el que el mandatario firmó el proyecto de ley que amplía la gratuidad en la educación superior técnico profesional al 70% más vulnerable medida que de ser aprobada tendrá un costo de 19.527 millones de pesos y beneficiará a 13.000 nuevos estudiantes de manera que en 2019 Chile podría alcanzar los 167.000 estudiantes en este tipo de educación con un costo total de 310.000 millones de pesos. Pero el lucro ya terminó lo ha dicho el presidente está prohibido por ley hay una superintendencia que lo va a controlar y hoy día lo que nos debe preocupar son los más vulnerables de Chile y la calidad de la educación que es algo que se nos ha quedado de trapo. Decisión del Ejecutivo que tiene que ver con dos factores la falta de técnicos en el mercado laboral y el hecho que una gran mayoría de quienes estudian en los CFTs e IPs provienen del 70% más vulnerable del país. El proyecto beneficiaría por ejemplo a una familia que con cuatro integrantes tenga un ingreso total de 1.160.000 pesos. Estos temas seis meses atrás me acusaban de populista y hoy día son las banderas que están en la mitad de esta casa la casa que tanto se sufre aquí están las banderas de la derecha social me siento un ganador pero yo creo que él también es un ganador porque el que manda es él no yo. Un pequeño paso que yo valoro pero que sin duda es insuficiente para la tarea que tenemos. Por supuesto que es una educación que es una gratuidad discriminatoria aquí vemos que hay principios fundamentales que están en nuestra constitución como es el derecho a la libertad de enseñanza poder elegir qué estudiar y dónde estudiar un anuncio que el ejecutivo hizo a sólo tres días de que la CONFECH concrete su primera marcha estudiantil en lo que va del gobierno de Sebastián Piñera Un nuevo bombardeo contra bases aéreas de Siria se perpetró este lunes Estados Unidos negó estar explicado y el gobierno sirio aún no informó si conoce quién o quiénes serían los responsables El sistema de defensa antiaéreo de Siria interceptó misiles en la provincia de Homs al oeste del país según informó la televisión estatal que calificó el ataque como una agresión pero no responsabilizó a nadie por el momento El observatorio sirio para los derechos humanos anunció grandes explosiones cerca de la base aérea de Shairat en Homs y cerca de Damasco la capital del país aseguraron además que ningún objetivo logró ser golpeado Algunos medios internacionales responsabilizan a la fuerza aérea israelí pero ninguna fuente oficial lo ha confirmado El Pentágono de Estados Unidos descartó estar implicado Este bombardeo se produce días después de que Washington París y Londres bombardearan diferentes puntos de Siria en represalia al supuesto ataque químico sobre la ciudad rebelde de Duma del que responsabilizan al régimen de Bashar al-Assad y su aliado Rusia El presidente Donald Trump arremetió contra el ex-director del FBI James Comey y lo acusó de ser culpable de muchos delitos Esto luego de que Comey acusara al presidente estadounidense de estar incapacitado moralmente para ocupar su puesto en la primera entrevista televisada que dio desde que Trump lo despidió del FBI El ex-director del Buró de Investigaciones estadounidense también dijo que Trump es un mentiroso en serie y que trata a las mujeres como un pedazo de carne Además aseguró que sospecha que Rusia lo está chantajeando con un video con prostitutas que el gobierno de Vladimir Putin habría hecho del mandatario estadounidense en 2013 En la entrevista el ex-jefe del FBI habló sobre su libro Una lealtad mayor que saldrá a la venta esta semana en el que se refiere a su tensa relación con Trump Un grupo de militantes de izquierda se tomaron el departamento triplex que Luis Ignacio Lula da Silva habría recibido como soborno y por el que ahora comenzó a cumplir una pena de más de 12 años de cárcel Cerca de 30 miembros del partido de los trabajadores protestaron al interior del departamento contra una detención que ellos consideran injusta y sin argumentos Las personas abandonaron el lugar después de unas horas tras ser amenazadas con quedar detenidas Por otra parte este lunes Lula da Silva aseguró que está tranquilo pero indignado como todo inocente cuando vive una injusticia según un mensaje que emitieron sus abogados por primera vez desde que el ex-presidente de Brasil está encarcelado Algunas estaciones de metro de Nueva York quedaron inundadas tras una intensa lluvia que no cesó desde la medianoche hasta la mañana de este lunes La tormenta que afectó principalmente a Nueva York y Nueva Jersey provocaron inundaciones en viviendas carreteras y varias calles de ambas ciudades El sistema de metros se interrumpió por algunos momentos y algunos vehículos quedaron varados en carreteras con el agua cubriendo las llantas casi por completo En Nueva Jersey se reportaron personas atrapadas en sus autos y viviendas Y este domingo se estrena Luis Miguel la serie es la única producción audiovisual autorizada por el propio cantante quien incluso se reunió con el equipo para asesorarlo En Los Ángeles Estados Unidos fue la band premier Con el atardecer de postal y la ciudad de las estrellas como anfitriona así fue Los Ángeles California la band premier de la serie Luis Miguel la producción de Netflix y Telemundo que debuta oficialmente este domingo Un año de preparación nada más donde repartía mis horas del día en el en el departamento de cambiar físicamente tuve que bajar 11 kilos los bronceados no fueron fáciles He perdido muchas cosas en el camino ¿Todo listo? Volver a ver a mi madre ese sería el mejor regalo de mi vida La vida de Luis Miguel tiene unas facetas increíbles y la gente sabe muy muy poco de lo que realmente es Ha sido una vida muy intensa muy apasionada No estoy interpretando a Luis Miguel que todos pueden ver en YouTube Ese Luis Miguel que nadie conoce Si me permite me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo Señoras y señores con ustedes Luis Miguel Filmada en México Luis Miguel la serie hace un recorrido desde la infancia de Luis Miguel Gallego a través de los años 80 Para ti Mariana va a quedar loca En 13 capítulos se mostrará el primer amor su conflictiva relación con su padre que pasa después de las fiestas los aplausos y las fans cada entrega tiene el nombre de algún éxito emblemático del fin de México poder poder juntarme con él y poder pasar tiempo con él fue valiosísimo para mí ¿Qué te dejó Luis Miguel? Que no la regara Estados Unidos Puerto Rico España y América Latina este domingo se estrena la única serie autorizada por el propio Luis Miguel aquí le mostramos un adelanto Escúchame bien no soy tu proveedor no soy tu puto empleado soy tu hija de carajo Cuando llegas te das cuenta que es un lugar solitario Y a esta hora tenemos una temperatura de 13,5 grados hoy martes para Santiago se espera hacerlo despejado con una máxima de 26 grados Isla de Pascua tendrá numosidad parcial y una máxima de 25 grados Un gusto haber estado con ustedes muchas gracias por la sintonía siguen las informaciones en Canal 24 Horas Un saludo Un saludo un saludo